Del domingo 16 al domingo 26 de agosto, según el reporte del Ministerio de Salud, se reportan 68 personas recuperadas de COVID-19 en la zona sur del país. El domingo 16 de agosto se registraban 376 personas y ayer llegaron a 444. Corredores, contabilizada 287 y pasó a 335, siendo el que más personas recuperadas registró. Pérez de León pasó 18 a 22, contabilizando 4 más en una semana. Mientras tanto, Golfito tenía 48 y subió a 59. Buenos Aires se mantiene con los mismos 6 casos recuperados. Por su parte, Osa estaba en 14 y pasó a 19. Y Cotobrú sigue en los mismos 3 recuperados. Desde que inició la pandemia, la región Brunca registra 891 casos acumulados, es decir, menos de la mitad se contabilizan como recuperados. 444 y cada día siguen en aumento la cantidad de activos, que en este momento alcanza 441. Y lamentablemente, 7 fallecidos, 5 registrados en Corredores, 1 en Cotobrú, y la semana anterior se informó de 1 en Buenos Aires. 444 y cada día siguen en el momento alcanza 441.